muy buenos días y bienvenidos al canal un día más bueno 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 parece que al final bueno al final todavía no es el final pero bueno después de haber intentado caer otra vez por la zona que decíamos parece que en esta vela de cuatro horas fantástica que va a terminar en cinco minutos volvemos a estar por encima de la resistencia anterior de la zona de resistencia anterior con lo cual vamos a esperar a ver qué tal las siguientes cuatro horas a ver si venimos a tocar aquí sería fantástico como yo digo mejor que bitcoin esté en esta zona que en esta zona a ver si es verdad a ver si sigue de momento la fuerza de mercado nos indica que sí así que comenzamos perfecto bien pues te voy a indicar es un momento fantástico para suscribirte yo sé que hay gente aquí que me ve muy muy buena haciendo análisis técnicos por favor estaría muy bien que en comentarios digeréis vuestros objetivos vuestros targets y como lo veis creo que es interesante que es interesante participar un poco y yo sé que sois buenos ya que no os hagáis los remolones que sé que estáis ahí os conozco bien dicho esto bueno la gráfica de cuatro horas lo que decíamos no nos indica que vamos a cerrar por encima de ésta de este punto anterior claro clarísimo de resistencia que nos mandó un poquito hacia el infierno tuvimos una una corrección vamos a medir la aproximada del 26 por ciento nunca me acuerdo de cuántos son las correcciones las sufrimos por el camino y luego no bien 26% estamos pasando esa zona después de toda esta escalada que hemos llevado bien y lo interesante es ver cuál puede ser el siguiente objetivo que es lo que digo en el título no cuál sabes cuál es el siguiente objetivo a ver yo saberlo no lo sé evidentemente yo cuál creo que puede ser el siguiente objetivo está claro que el primero la zona que ya marcamos en su día antes de llegar vale es por impulsos básicamente vale veis que el impulso tanto en el r6 lo podéis ver como tal y como lo tengo yo medio en este script que tenéis aquí aquí os dejo el link al vídeo para poder descargarlo por las mediciones que tenemos estaba claro dónde 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 podía ser el objetivo bien a partir de ahí pues una mínima corrección otra subida y podríamos hacer otra corrección sí pero lo que digo estamos que es que estamos en un formato de subida que no es normal en un mercado en bitcoin sí bitcoin tiene esa capacidad por eso estamos en él vale y ahí en el vídeo de ayer decía crees en bitcoin no crees en bitcoin confías o no confías en bitcoin o en este mercado vale porque bitcoin realmente es un mercado bien esta línea de tendencia que tenemos desde diciembre de momento está siendo perfectamente respetada con lo cual en la parte alta del canal en este mismo instante estamos rondando los 70 mil la parte alta que quiere decir que podemos llegar a 70 mil yo creo que sí yo creo que sí y posiblemente algo más allá veremos a ver después de esa llegada a los 70 mil cómo vamos vale porque veis que también por arriba se está estrechando estamos haciendo una cuña muy larga y bueno en estas cuñas normalmente a partir de los dos tercios hay que estarse con un ojo por eso yo sé que hay gente que tiene targets más abajo que pueden ser yo no digo que no pero las noticias los fundamentales el mercado corriente y moliente vale nos está diciendo otra cosa entonces quizás el momento para esa bajada sea más adelante de momento de momento yo no la no la no la veo creo que vamos a aguantar un poquitito más el gráfico semanal a mí sí me indica claramente y lo voy a ver aquí que es al menos para mí mi guía lo tenía puesto en diario vamos a quitar esto de aquí que es un poco rollo vale entonces el semanal y lo suele cumplir muy bien vale por eso lo tengo así medido va a venir más o menos hasta aquí es decir que podemos tener una y dos semanas o una semana de subida una de baja de de subida todavía no lo sé de esta semana fijaros cómo estamos vamos a verlo aquí vale es una semana con una vela martillo hacia arriba si empezamos a ponernos verdes que yo creo que sí tiene toda la pinta podemos ir a comernos la parte superior y estar al final este fin de semana irnos a los 65 es decir al siguiente objetivo después de esta zona vamos a ver vamos a ver fijaros que lo que yo os digo si vamos a ver cómo cierra hoy vale pero si somos capaces de irnos a esta parte de aquí a la zona de 61 62 en el fin de semana mi siguiente objetivo son los 65.000 o sea que podríamos ir a esa zona de momento vamos a tirarles un rayito yo utilizo el rayo para estas cosas semi recta ahora lo llaman semi recta antes era el rayo vamos a irnos aquí a la zona de 65 plus ese podría ser un muy buen objetivo para el fin de semana fijaros que lo tenía marcado en el dibujo y jugar llegar a él jugar con este anterior para volver a salir lanzados que nos hemos frenado un poco sí pero es que es bueno es que es muy bueno todo lo que nos veremos y lateral y hacemos es muy bueno así que bueno ese creo que es el primer objetivo y el siguiente la zona de 70.000 no sé si en 68 69 71 72 esa va a ser la zona como nosotros no podemos controlarlo marcarlo ni saber exactamente dónde va a ir lo único que podemos hacer es intentar adivinarlo con las gráficas ya me ponéis un comentario que es que no entiendo tu gráfica es que la gráfica de cada uno es para que cada uno la entienda yo la expreso aquí y más o menos creo creo que os puedo explicar qué es cada cosa pues yo tengo mis líneas rojas con mis soportes y resistencias principales vale de diario incluso semanales son son muchas luego tengo las pequeñas zonas de soporte y resistencia que ha ido haciendo por el camino pero más enfocado a las cuatro horas que es un mercado que a mí me gusta bastante vale entonces vemos como en cuatro horas aquí ha sido soporte aquí ha sido resistencia la hemos pasado vale ha pasado a ser soporte por está en verde y ahora la resistencia las tengo en rojo esta línea todavía está en rojo y se va a mantener así siempre porque yo las marco es que es una zona muy muy importante de esta forma porque yo marco en estas líneas rojas además un poquito más gordas de cómo te las da el programa muy sencillo veis que yo estoy viendo aquí directamente de un solo vistazo el tamaño de los saltos que hace de bitcoin dentro de la gráfica bien pues si el siguiente salto de bitcoin en la gráfica es de este tamaño vale es un salto un salto completo pues vamos a ver cuánto mide vamos a ver cuánto mide pues sí estos son puzles son puzles mentales tampoco tiene por qué ser así pero fijaros este era más grande es como va creciendo la línea porque como está en exponencial va creciendo entonces ahora yo cuando la haga subir va a estrecharse un poquito y me dice que es la zona de 74 75 74 mil y pico el siguiente bloque se estrecha ya sola vale por el exponencial o se amplía sola entonces si yo marco esto me dice que vamos a la zona de 74 75 bueno vamos a ver yo ahí lo dejo os enseño esa es a ese pequeño truco para controlar más o menos la altura además está más grande está un poco más estrecha perdón me apartado no sé cuánto como sonar no voy a cortar paso entonces bueno lo que decía las zonas en cuatro horas a partir de ahí que tengo que tengo en mi gráfica bueno esto es un r6 un r6 de 21 días y esto es el script vale alert que se parece si veis el perfil se parece bastante pero veis que es más profundo está tiene otras mediciones con las que me fío bastante más este me indica mucho las zonas en las que puedo ir a a cortos a largos ahora aunque ahora ahora es evidente que no vamos a ir a cortos yo no voy a ir a cortos ni de coña sería una locura estamos yendo a largos y tranquilamente cogiendo vale en la parte que hacemos trading el resto está ahí parado tranquilamente cogiendo valor o perdiéndolo depende del momento pero a la larga ya sabemos lo que hay bien y luego tengo dentro de de todas estas líneas que vemos aquí aparte de un script que ya os lo os lo liberaré tengo el volumen por un lado y tengo varias líneas estas líneas son líneas de medias unas son medias y otras son medias exponenciales esta línea naranja es una ema vale es una ema de 20 la línea blanca es la línea matriz del script esta línea morada es una ema de 50 esta azul es una ema de 100 y la amarilla es una de 200 ciclos tengo estas porque a mí me funcionan van bien y luego tengo esta verde que veis que se va poniendo verde roja roja verde aquí me indica el rojo vamos a ampliarlo para que se vea bien por las que lo veis en los móviles veis como en la calle me indica rojo aquí ha pasado a rojo pasó a rojo cayó al está pasando a verde quiere tirar hacia arriba esa línea me sirve muy bien para trabajar con ella sobre todo en cuatro horas porque yo sé que muchas veces cuando cambia verde ya es verde y a partir de ahí hacia arriba aunque tenga puntitos rojos no me importa vale lo busco para para las subidas me sirve como un pequeño indicador muy pequeño cada indicador tiene su porcentaje al igual que las medias que se pueden utilizar como soportes y resistencias son medias a lo largo del precio de x ciclos y ya está pero pueden ayudar a tomar decisiones algunas veces otras veces no y luego bueno pues tiene unos puntos y unas cruces cuando hay un cruce verde decimos que nos vamos hacia arriba y si luego un punto verde lo confirma pues para arriba y cuando hay un cruce rojo y un punto rojo pues para abajo y efectivamente pues si hubiera cogido el corto desde aquí al cierre o desde aquí a la apertura me da igual pues bueno hasta abajo de un 6% y bueno el cierre fue un 4 y pico cosa que no está mal y aquí pues si desde aquí lo hubiera cogido pues lo hubiera estaría ganando poco ya veríamos después y si hubiera cogido en el punto pues estaría ganando un poquito más pero no es para no es para utilizarlo así tiene tiene sus condicionantes también entonces son muchas cosas las que tengo la gráfica si yo las entiendo si entiendo que alguien no lo vea sí claro pero es que está hecho para mí entonces de esto es para que veáis más más un mercado de otra manera es decir que cada uno se haga su gráfica en los números que yo voy exponiendo lo que a mí me funciona y luego cada uno que haga lo que quiera con esos números yo los digo si os gustan fantásticos y los utilizáis oye pues pues genial me alegro pero estaría bien que si tenemos otras formas de hacer las cosas y de verlas se ponen comentarios podéis poner algún link o lo que sea una imagen normalmente veréis que en el canal si hay un link lo va a backupar el comentario pero yo puedo encargar luego de ponerlo para que lo vea todo el mundo sin ningún problema sobre todo porque hay muchas veces veréis comentarios de publicidad de guarro de spam y eso es que no mola no entonces si entre todos creamos algo mejor pues genial si yo estoy dispuesto y abierto a aprender también de todo el mundo ya lo que aprender eso seguro segurísimo así que poner los comentarios y vamos vamos viendo de qué forma podemos mejorar absolutamente todo esta es mi forma y a mí me funciona también me desfunciona decir yo hay veces que mi gráfico me dice una cosa yo hago todo lo contrario porque mi cabeza está como está y pierdo dinero esto es lo que hace pasa como tengo poco pues pierdo poco cuando tenía más pues perdía más pero bueno bien dicho esto de objetivos vamos a marcarnos en principio llegar al máximo anterior que es lo primero que tenemos que hacer y una vez que lleguemos ahí a ver si podemos ir al rayito a la zona de 65.000 que estaría muy muy bien no sé cuándo quizás el fin de semana vamos a ver depende de cómo nos dejen hoy ahora ya estamos en ese horario preapertura de a ver qué van a hacer los mercados que hago yo con lo cual pues bueno que tenemos por aquí que tenemos que el ibex está bajando vamos a ver todo con capa a la baja y inclusive en cuatro horas tenemos aquí algo fijaros que ha dicho que muy bajo bueno nuestro indicador no está diciendo ya también que que va a tirar hacia abajo parece a no ser que ahora el resto empiece a abrir de otra manera aquí todavía nada ya veremos a ver cómo va aquí igual ayer acabó ahí como diciendo vamos a hacer otra otra jorobita esp 500 aquí está está bueno pues después de haber intentado se ha apoyado en la ama 20 es y ha empezado a subir vamos a ver si si así que tal va el gráfica de cuatro horas bueno intentando romper la de 50 también es lo que está precio 50 ciclos que esta línea está intentando empujar a ver si llega arriba lo paje bueno después de este cruce de medias que normalmente nos va a indicar que no vamos a ir abajo es posible que no puede y se venga hasta esta zona hasta los 3900 aproximadamente 3896 no está marcando ya veremos a ver cómo como ver el mercado de verdad después de ver cómo cómo está reaccionando y viendo el oro otra vez pues mira el mercado cuatro horas subiendo aquí vamos ahí dijimos que podíamos irnos a los 1800 y pico más o menos a cerrar lo que es esta caída de una forma más o menos suave en el momento que pasa está esta línea naranja de la ama 20 y pueda empezar a tirar hacia arriba pues si se nos irá a esa zona de los 1800 tranquilamente eso es lo que yo creo ya veremos a ver qué es lo que hace bien y tener un contra el bitcoin pues ahí está seguida y esto está hecho está la parte que se quiere intentar levantar ya veremos a ver a ver cuando narices cruza esta línea que es un punto muy interesante sobre todo cuando llegue aquí va a ser más interesante todavía porque nos va a indicar que hay un rally de al coins bien pues un poco más que decir estoy intentando ver aquí cosas en el mercado básica tensión toque sigue ahí en un euro un euro con un centivo así que muy bien muy bien para para aguantando perfectamente aquí arriba creo que va a bajar por lo menos hasta esta zona hasta los 68 70 aproximadamente bajará para volver a recomponerse y volver a y volver a pegar otro altigazo está está muy muy fuerte muy potente las noticias la acompañan pues evidentemente es lo que es lo que hay y en cuanto a los futuros del cmd bitcoin en diario vemos que estamos manteniendo un un volumen decente vamos a ver cómo termina el día de hoy es muy importante la vela de hoy es bastante importante en el mercado bitcoin porque no es bueno nos puede dar ya el sorpaso que hacía falta no de la zona vamos a verlo en cuatro horas a ver cómo está está muy bien recomponiéndose perfectamente subida corrección subida micro corrección ahora le toca a su vida irse a la zona de 60 61 y cerrar por aquí encima en el momento que cerramos por aquí encima pues bueno ya confirmaremos ese paso si no pues tendremos que corregir un poquito más no pasa nada y si lateralizamos y vamos poquito a poquito tampoco pasa nada fijaros en algo que esto esté muy interesante también de ver esta tendencia que tenemos aquí toque 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 aquí intentó pasarla no la tiró y estamos haciendo otra vez trabajo por encima de ella fantástico fantástico de esto se trata así que bueno vamos a ver qué tal va no digo más señores señoras lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe